Quiero ir a casa, le llaman radio. Esta es la historia de James, un joven con discapacidad intelectual que siempre lleva un carrito de supermercado y una radio consigo. James solía hacer el mismo recorrido todos los días, pasando por donde entrena el equipo de fútbol de la escuela, hasta que un día se encuentra un balón del equipo tirado y decide llevárselo. ¡Se está llevando el balón! Por este motivo, la próxima vez que el equipo ve a James, lo encierran en un cuarto, abusando de sus discapacidades. Hasta que llega el entrenador, quien lo ayuda a salir, pero vemos lo perturbado que está. Y debido a esto, el entrenador se molesta bastante, a la par que observamos su preocupación por James. Debiste ver la cara de ese joven linda, estaba aterrado. Por su parte, el entrenador Harold Jones es un apasionado del fútbol, que por estar tanto tiempo concentrado en el equipo, no le pone mucha atención a su familia, y en especial a su hija. Tiempo después, el entrenador se encuentra con James, a quien le pide disculpas por lo que pasó, y lo invita a asistir al entrenamiento de la tarde. Al empezar el entrenamiento, el entrenador castiga a los agresores poniéndolos a correr toda la tarde, mientras a lo lejos James los observa. Y posteriormente, en el primer partido de la temporada, notamos las increíbles habilidades del entrenador para inspirar a sus jugadores. Jueguen con el corazón y con carácter. El equipo logra ganar el partido, a la vez que notamos que James se encontraba viéndolo a lo lejos. También, al final de cada encuentro, los aficionados del equipo se reúnen en una barbería, donde conocemos a Frank, un banquero que patrocina al equipo y que es padre del chico que encerró a James. En el siguiente entrenamiento, el entrenador se pregunta qué es lo que querrá James, por lo que envía a su asistente a darle un poco de agua, y al terminar el entrenamiento, lo invita a pasar a comer, donde vemos lo mucho que le gusta la música. Parece que se entiende muy bien con tu radio. Radio. James habla por primera vez con ellos, también le regalan esa radio que ya no utilizan, y al final del día, el entrenador lleva a James hasta su casa, donde conocemos a su madre, quien notamos que desconfía mucho del entrenador. ¿Es un buen hombre? Sí. James asiste al siguiente entrenamiento, donde el entrenador lo presenta con el equipo. Les decimos radio. El entrenador les menciona que a partir de ahora, radio ayudará al equipo a entrenar, les guste o no, por lo que desde ese momento se vuelve pieza fundamental en los entrenamientos, y va a todos los partidos a apoyar al equipo, pero los resultados no son muy favorables, por lo que el banquero se comienza a disgustar. No sé si llevas un programa de fútbol, o un club social. En una ocasión, el entrenador le pide permiso a la madre de radio para llevarlo a un partido en otra ciudad, quien aunque un poco desconfiada, acepta. También le cuenta que radio no está enfermo, solamente es un poco lento, y que su padre murió hace muchos años. Es un lindo muchacho entrenador, tiene un buen corazón. El día del partido, la directora se opone a llevar a radio, pues piensa que solo lo utilizan como la mascota glorificada del equipo, por lo que al entrenador no le queda otra opción que dejarlo. No comprenden, pero tendrán que entenderlo, créeme. Pese a esto, radio sigue apoyando al equipo, y mostrando su pasión por el fútbol, escuchando el partido, mientras se imagina siendo la estrella del equipo. Tiempo después, el entrenador le cuenta a radio que la temporada está por terminar. También, debido a que no lo llevaron al partido, lo compensa permitiéndolo dirigir la entrada del equipo en el último partido de la temporada, que por cierto comienzan perdiendo, ya que radio grita en voz alta la jugada que iban a hacer. ¿Y quién se los dijo? ¡Tomi sal de ahí! Afortunadamente, encuentran la forma de comunicar las jugadas sin que radio las revele, motivo por el que ganan el partido. Y por apoyar al equipo durante toda la temporada, el entrenador le da una sorpresa a radio. El balón del juego, es para radio. Pero en la barbería, el banquero sigue disgustado, pues según él, el equipo es demasiado bueno como para perder tanto, y le echa la culpa a radio, ya que piensa que distrae al entrenador. ¿Una distracción? ¿Tú piensas que radio es eso? Como la temporada acabó, al entrenador se le ocurre enviar a radio a ayudar al equipo de baloncesto. Por su parte, radio se encuentra muy triste por el fin de la temporada, pero como siempre, su mamá está ahí para consolarlo. Siempre estaré para ti. Comienza la travesía de nuestro querido radio con el equipo de baloncesto, y como estará mucho tiempo dentro de la escuela, la directora le pide al entrenador que siempre esté con él por los peligros que puede correr, por lo que desde ese momento, se convierte en su mano derecha. Por otra parte, la junta directiva comienza una investigación por los peligros que pueda conllevar tener a una persona como radio en la escuela, a la par que el entrenador ve como su muchacho ha crecido tanto en tan poco tiempo. Creo que me gustaba más cuando no hablaba. Llegada la noche buena, el entrenador pone de acuerdo a todo el pueblo para que le den un regalo a radio, a la par que notamos lo mucho que se ha distanciado de su hija en este tiempo. Radio te necesita más que yo. Y cuando llega a su casa, el entrenador le permite abrir el regalo que le dio. Es una radio, es una sorpresa claro, aunque un poco inesperada. Vemos lo mucho que radio ama la música, poniendo a bailar a su mamá y al entrenador, pasando una noche increíble. Posteriormente, el entrenador le cuenta a la mamá de radio que lo ayuda porque cree que es lo correcto, y ella le pide que le avise si radio causa problemas. Él no es ningún problema, créame. Cuando llega a su casa, vemos que pese a lo poco que han convivido, el entrenador sigue amando mucho a su hija. Y al otro día, radio comienza a repartir todos los regalos que le dieron entre las familias de bajos recursos de su comunidad. Hasta que lo ve un policía que es nuevo en la ciudad, que por lo extraño de la situación, decide encerrarlo. Quiero ir a casa. Cuando los demás policías descubren que el radio lo sacan de inmediato, invitándolo a comer. Y cuando el entrenador se entera de lo que ese policía le hizo a su muchacho, lo obliga a ayudar a radio a que siga entregando todos los regalos. Fue muy bueno lo que hiciste con los obsequios. De nuevo en la escuela, radio se convierte en miembro oficial del equipo de baloncesto, y también en monitor de pasillo, ganándose con su inocencia el corazón de todos. En almíbas. Con almíbas. Qué gracioso. Pero de esta misma inocencia se aprovechan los chicos que lo encerraron antes, mencionándole que una maestra le pidió ayuda dentro del vestidor de mujeres, haciendo que radio entre a ese lugar. Radio Palo, Radio Palo. Cuando el entrenador se entera de lo que pasó, le pregunta a Radio quién le dijo que fuera ahí, pero Radio intenta encubrirlos para que sus compañeros no sean castigados. Enfádate con Radio. Aún así, el entrenador descubre por sus medios que Clay, el hijo del banquero quien también juega en el equipo de baloncesto, lo hizo, por lo que le prohíbe jugar el próximo partido. Radio no te delató, hijo. Hay muchas personas que lo harán por él. Esa noche, la hija del entrenador le cuenta que recibió una llamada de la policía, pues la madre de Radio murió de un infarto, por lo que el entrenador va inmediatamente a su casa, donde vemos lo devastado que se encuentra Radio, sabiendo que la única persona que siempre lo amó y estuvo incondicionalmente para él, él se fue para siempre. Dijo, siempre voy a estar aquí para Radio. Pero el entrenador, que se ha convertido en casi un padre para él, se queda ahí para consolarlo. Ella siempre estará aquí dentro en tu corazón. De regreso a casa, le cuenta a su hija que cuando entregaba periódicos de pequeño, se encontró una casa rodeada de alambre de púas, y que en ese lugar vio que tenían escondido a un niño. También que tomó ese mismo recorrido durante dos años. Y nunca hice nada. Alguien informó a la junta directiva todo lo que ha pasado, haciendo ver a Radio como si necesitara ir a un centro de cuidado, por lo que la investigación continúa. Si lo sacas de esta escuela, es como si le quitaras la vida. Como el entrenador sabe que el único que haría algo así es el banquero, va a confrontarlo. Donde este le menciona que todos en la barbería lo apoyan en que las cosas eran mejor cuando no estaba Radio, pues ganaban todos los partidos. Lo único que quieres es echar a Radio de Hana. Pero el entrenador no abandona a Radio y lo ayuda a acoplarse de nuevo. También Radio le deja un regalo a Kley, ya que se siente culpable de que el entrenador no lo dejara jugar. Lamento que el entrenador se enfadó contigo. El equipo gana el siguiente partido, donde vemos que el banquero planea una junta acerca del futuro del equipo a las espaldas del entrenador. Y se molesta con su hijo por despedirse de Radio, ya que no quiere que nada interfiera con su futuro. El que interfiere en mi camino no es Radio. Esto altera completamente mi punto de vista. Por todos estos problemas, el entrenador empieza a pensar que tal vez fue un error ayudar a Radio, dándose cuenta de que se alejó mucho de su familia, pero su esposa lo convence de lo contrario. Nunca será un error cuidar de alguien más. Tiempo después, el entrenador le menciona a Radio que tienen que empezar a hablar de su graduación, ya que no se puede quedar en onceavo grado para siempre. Pero a Radio parece no interesarle esta idea. No, no, me gusta el onceavo grado. El entrenador llega a la junta que convocó el banquero, donde le menciona a todos que ama el fútbol con todo su corazón, pero que tiene que poner sus prioridades por delante, como lo serían su familia y aquel muchacho que hace solo unos meses no podía decir ni siquiera unas palabras. Radio es nuestro maestro, porque la forma en que nos trata siempre es como nosotros nos tratamos a veces. Por lo que decide renunciar al equipo, para poder cuidar mejor de Radio y su familia. Eso hacen los hombres. Ellas son mucho más importantes. Y finalmente llega el día de la graduación, donde vemos que Johnny se redime por lo que hizo, y nos enteramos que a cierto estudiante, la escuela le permitirá cursar onceavo grado las veces que él quiera. Por lo que desde ese momento, se vuelve un miembro indefinido del equipo, aquel chico al que llaman Radio. Y con esto me despido. Espero que disfrutaran al máximo del video. No olviden dejar su like y suscribirse. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.